En España 21.000 personas mueren al año por estar expuestas a contaminantes ambientales y el 23% de las muertes que se registran anualmente en todo el mundo se deben precisamente al deterioro del medio natural. ¿Qué tal? Bienvenidos. Los vehículos motorizados son la principal causa de estas cifras. De hecho, Madrid se ha visto de nuevo obligada a restringir el tráfico de acceso a la ciudad por los altos niveles de contaminación de dióxido de nitrógeno. Se han superado los 180 miligramos por metro cúbico durante varias horas, lo que ha obligado a ampliar esas restricciones a mañana sábado. Los vehículos también tienen limitada la velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30. Se recomienda además el uso del transporte público. Muy atentos a la alarma que nos llega desde Alemania. La policía germana ha difundido estas imágenes para identificar a este hombre que ven con un gorro azul, tras alertar de haber colocado productos infantiles envenenados en varios supermercados. El sospechoso pide varios millones de euros para frenar su fechoría. Sir,來 coger tú en este rullo. Okay, weén. ¿There están 된os? ¿Pero Yuez, ¿no? He Viajando, nosotros? Nadri,� trailer. Vamos a hacer un cambio. Un mes Doesnos mutish. Un mes Niños Un mes defender I want to go to Perth, or just somewhere in Australia, just to get out of this country. Continúan los homenajes a Hugh Hefner, la figura que revoluciona el mercado sexual en la década de los 50. Flores en su estrella del Paseo de la Fama de Los Ángeles, a la espera de ser enterrado junto a la conejita más famosa, Marilyn Monroe. Una vida casi de película, la de Hugh Hefner. Y de comedia, intriga y terror van las tres propuestas que les hacemos para el cine para este fin de semana. ¿Encerrada es aquí? ¡Señora! ¡Flipo! ¡De señora nada! ¡Sor Bernarda! ¿Usted cree en el mal, presidente? El mal existe, señorita Klein. Y no se llega a presidente si uno no lo ha visto un par de veces al menos. ¿Qué quieren? Que Dios te ayude. Lo siento mucho. ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! Y mañana el estreno lo tienen aquí, en Tentelevisión. Celebramos 10 años de Kardashian en televisión y lo hacemos con ustedes y con capítulos sin éditos nunca antes emitidos en abierto. Vamos a pegarnos una buena fiesta. ¡Chupa! Maratón de 11 horas que arrancan a las 12 del mediodía, pero justo antes, a las 12 menos 10 de la mañana. Yo les espero en un especial que todo el equipo de Tenius ha preparado para contarles la auténtica realidad que envuelve al reality de las Kardashian. Mucho ambiente y sonido en directo de este espectacular desfile en pasarela. La firma de lecería Etam revoluciona la Semana de la Moda de París un año más, con un desfile en el que la firma francesa presenta su nueva colección de prendas sofisticadas y muy sensuales. Así nos despedimos. Mañana ya saben a las 12 menos 10, Tenius y a las 12 el cumpleaños de las Kardashian. No nos falten, sean felices y disfruten de la noche. ¡Gracias!